con esta publicación. ¿Por qué publica? Bueno, a ver, yo tuve cuatro años en el Ministerio de Infraestructura y nos ha tocado manejar todo lo que era agua de la rioja, digamos, dentro de lo que era como cartera dentro del Ministerio. Sí. Y la verdad es que me llama la atención todo esto que están diciendo, porque aparte hasta suena incomprobable lo que nos dicen, ¿no? Bueno, desde que tenemos uso de razón, y esto lo hago con el sentido común, nos dicen que se nos termina el agua en la rioja, ¿no? Y todos los veranos se va sorteando y se ha ido trabajando. O sea, la rioja de hoy no es la misma que la de hace 20 años atrás, en donde sí había verdaderos problemas de agua, y después se fue resolviendo. La rioja capital, puntualmente, tiene tres sistemas para abastecerse, que uno es a través de las perforaciones del dique y el acueducto, que esos son los tres, y todo lo que son las perforaciones. Y te hablo de aquel entonces, cuando estábamos trabajando nosotros, era esto que te estoy diciendo, y había unas 70 perforaciones, más o menos, que son las que estaban en la capital funcionando. Que esa se hacía por sistema de presurización y los controles de agua. Ahora también no es menos cierto que agua de la rioja no es amateur en lo que está pasando. O sea, es una empresa formada, es una empresa importante, que casualmente se privatizó en un momento y después se estatizó de nuevo buscando estas soluciones que estamos diciendo. Y vos podés tener problemas mecánicos dentro de lo que es el funcionamiento de nuestro sistema. Se puede romper una bomba, se puede quemar, pueden pasar distintas cosas. Pero no es más de eso tampoco. Y también no es menos cierto que agua de la rioja tenía en aquel momento una presencia importante en donde se trabajaba de manera permanente en la reparación y puesta en funcionamiento de cada pozo que se caía. También hay un anillado para poder mover el agua. O sea, se trabajó infraestructuralmente para que se tenga el menor de los problemas posibles, no el mayor. Y conversando con muchos amigos que tengo obviamente dentro del sistema este que estamos hablando, los pozos han ido saliendo de funcionamiento y no hay ninguno que haya salido de funcionamiento porque no tenga agua. Comúnmente llamado, no hay ningún pozo seco en la ciudad de Capital que vos digas no tiene agua. Tendrá el que tiene más, el que tiene menos. Ahora te dicen cosas incomprobables. O sea, te dicen no hay agua abajo. Y yo no creo que abajo, por sentido común, no, no es que lo sé, no existe un dique que vos sacás y lo vas a secar. Abajo son ríos. Entonces el agua pasa y vos la tomás y acá está funcionando todo el sistema. Las fincas están regando. Después vamos a discutir si está bien o mal que rigen las fincas, ¿no? Pero bueno, son emprendimientos. El agua está... Y el mayor de los problemas que tenemos hoy es eso, es la falta del funcionamiento de varios pozos importantes que tiene la ciudad de Capital y ese es el problema que tenemos. No vamos a tener otro. Si acá se ponen, arreglan, ponen las bombas, ponemos todo en funcionamiento y se cuida el agua, no vamos a tener problemas. No estoy hablando que no existe el cambio climático, existe todo. O sea, la sequía, yo entiendo todo lo que está pasando. Pero de ahí a que nos quedamos sin agua y falta un trecho largo. Bueno, claro, porque hay una cuestión totalmente distinta acá. Entonces, que nos falta el agua porque, claro, no hay agua abajo es una cosa. Ahora, que nos falta el agua por falta de obra es otra, totalmente distinto. Bueno, esto es una falta, a mí, entender. Bueno, podés tener un sistema del 100%, un 30%, el 20%, el 40%, el número que vos quieras poner fuera de funcionamiento. Más vale que te va a faltar el agua. Pero tiene solución. De hecho, en el momento que estábamos nosotros trabajando, vos tenías la solución. Es más, se reparaban las bombas en el propio agua de la Rioja. Había un taller donde se repara agua, las bombas para que tengamos el agua, que teníamos las máquinas para subir y bajar las bombas. O sea, estaba todo eso. Y bueno, para mí no. Hoy, conversando con gente que está dentro del sistema, y bueno, te plantean eso. Hay pozos que no están funcionando. Bueno, pero ¿por qué no están funcionando? ¿Simplemente por desidia? ¿Porque no los vamos a arreglar? Y a mí me parece que sí. Cuando vos tenés una bomba rota y no va a ir a arreglar, sin duda que vas a hacer eso, o ponésle lo que vos quieras. Vos tenés todo un invierno para trabajar. Vuelvo a repetir, Nico, no es que no se puede romper, todo puede pasar. No, obvio. Una disparada en la tensión eléctrica, te queman un par de bombas, que de hecho no ha pasado. Y nosotros, bueno, inmediatamente acudíamos, trabajábamos, se sacaba la bomba, se ponía otra, y estábamos dentro del sistema. Ahora, siempre con el cuidado, siempre entendiendo que estamos ante factores climáticos, que hay sequía, se entiende todo. Pero bueno, estas son perforaciones, y sin duda tienen que funcionar. O sea, de última tendría que tener más peligro el otro sistema que este que estamos hablando de bombas, ¿no? Bocetti, ahí usted plantea de un 30 o un 40%. Me dijo que son 70 las que tenemos acá en la capital, las perforaciones. En aquel momento que estábamos nosotros eran 70. No sé si habrán hecho un par más, pero nos debe estar muy lejos. Bueno, entonces es mucho. Son varias entonces las que están fuera de servicio. Por eso tenemos... Claro, y por eso se nota el faltante de agua, si no, no te das cuenta. Un problema de presión. Y esto se ve totalmente potenciado cuando llegue, claro, a las altas temperaturas, ¿no? Ahí va a ser peor. Sin duda, sin duda. Yo con... A ver, porque vengo escuchando tantas cosas, entonces hay cosas que no quiero que nos pasen. En el verano vamos a abrir el pico, no vamos a tener agua, y vamos a pensar que es un cambio climático, que no tiene nada que ver. Estamos hablando de otras cosas. En este momento, de otra cosa. No te estoy diciendo que el año que viene sea diferente, pero bueno. En este momento no es así. En este momento el mayor problema que tenemos es la falta de pozos dentro de la circulación del sistema de distribución de agua. Sí, y lo que lamentablemente sucede es que tampoco tenemos... No existe un organismo por afuera de Aguas Riojanas que a donde se pueda pedir que lo controle a eso, ¿no? Porque... Bueno, casualmente, Aguas de la Rioja es una empresa del Estado que tiene que estar para esto, y está para esto. Por eso te decía, no es una empresa amateur. Es una empresa formada, tiene gente, tiene todo para funcionar. De hecho, bueno, debería estar funcionando. ¿Sigue dependiendo de infraestructura ahora o es independiente? No, no, la verdad es que no sé. No sé. Mi publicación iba porque, sin duda, conozco mucha gente, mucha gente te escribe, te pregunta, y la preocupación del agua está. No. Pero, bueno, la preocupación tiene que pasar por otro lado. No está pasando porque tengamos o no tengamos agua. No, no, es que evidentemente está claro que hay gente que está viéndolo al problema, que lo hace saber, obviamente, porque ha estado mucho tiempo también trabajando en este ámbito. Así es. Y está bueno alertarlo en estos momentos ante lo que puede ser un problema más grave cuando llegue el verano. No, estaría bueno que se resuelva. Esto se resuelve arreglando los pozos y poniéndolos en funcionamiento. Comúnmente llamado, levantemos los pozos que entran en el sistema. ¿Es caro arreglar hoy una perforación? No, no creo que sea un número que le pueda influir al Estado. O sea, cuando mucho tendrás que comprar la bomba. Pero también había bombas de repuesto, había muchas bombas de repuesto, había muchas... Tenía, digamos, su infraestructura, todo lo que es agua de La Rioja. No, yo no quiero opinar en lo que tiene o no tiene ni lo que le corresponde o no agua de La Rioja, pero simplemente hay que poner las bombas en funcionamiento para que no tengamos problemas en el verano. Los problemas normales, vuelvo a repetir, que se te cae un pozo por la bomba, porque se rompe, por la energía, por lo que fuera. Pero no hay más de eso. Totalmente. Bocetti, agradecerle. Muchísimas gracias. Vale, gracias, Nico. Un saludo. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Bueno, clarísimo. Ojo, que si lo que está planteando... A ver, obviamente Bocetti no tiene la responsabilidad, porque hoy actualmente está en la parte privada. Pero digo, si existiese un organismo de contralor para las empresas del Estado, deberían ser las que deberían estar revisando esto que se está planteando. O sea, Bocetti le ha llegado a la información porque evidentemente hay gente que está trabajando ahí adentro, que está viendo esta situación. Que hay mucha perforación que no está en funcionamiento, que se la deja sin funcionar, y eso hoy hace que se resiente el sistema. Si estamos hablando de un 30 a un 40... De un 30 a un 40% de... Pongámosle que sean 70. 70. Estamos hablando de 20, por lo menos. De 20 perforaciones. Imagínate vos lo que significa 20 perforaciones que no estén funcionando. Si hace que se resienta o no se resiente el sistema. Y no me van a decir que para arreglar una perforación tienen que llamar a los técnicos de Alemania, ¿no? Lo puede hacer tranquilamente desde acá. Son las 12.29. Marito, voy con vos. Y ya vengo con Gustavo y con los sorteos. Dale. Gracias a Dios somos Fénix. 21 años de una pasión cada vez más masiva que se inunde de amor cuando escuchas Fénix. Atención, Laboratorio de Análisis Clínico y Microbiológico Robel SRL, en San Nicolás de Bari 348. De lunes a viernes, de 7 a 13 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 3801.